... Vamos a continuar con esa función que nos hemos encomendado de dar conocimiento de los distintos padecimientos para saber sus técnicas de detección y a la vez también sus posibilidades de tratamiento. Hoy vamos a hablar de una enfermedad fea, hoy hablamos de un cáncer, en concreto del cáncer oral. El cáncer oral es aquel que surge en la boca, en los labios, en la lengua y afecta a toda la zona que rodea la boca. Hoy vamos a hablar de este tema, de los cánceres orales, de su sintomatología y sus posibilidades de tratamiento con un gran profesional. Nos acompaña hoy don Alberto Candau Álvarez. Es un especialista en cirugía oral y maxilofacial y ha tenido a bien venir con nosotros para explicarnos las posibilidades de tratamiento que tiene dicha enfermedad. Como siempre, yo selecciono para ustedes unas determinadas noticias que traduzco y resumo para su conocimiento y para saber qué se realiza en otros países de distintas técnicas médicas. Empezamos. ¿Quiere retener los nuevos conocimientos? Se debe hacer ejercicio unas cuatro horas posteriores tras la lección, según un trabajo realizado en el Instituto Donders del Cerebro, la Cognición y la Conducta en Holanda, en el que participaron 72 personas que aprendieron una serie de asociaciones de ubicación de imágenes. Divididos en tres grupos, primero se realizó un ejercicio inmediatamente tras el aprendizaje, el segundo después del aprendizaje a las cuatro horas y el tercero sin ejercicio. Los que realizaron ejercicio después de las cuatro horas tras la sesión de aprendizaje retuvieron mejor la nueva información que el resto, lo cual demuestra que después del aprendizaje se consolida la memoria si se realiza algún tipo de deporte. Investigaciones anteriores con animales encontraron que el ejercicio aumenta los niveles de compuestos químicos que mejoran la consolidación de la memoria. Las tortugas como mascotas siguen propagando la salmonella. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos encontraron que las tortugas pequeñas ilegales provocaron 15 brotes de salmonella en la última década. La mitad de esos casos fueron en niños menores de 10 años. Besar tortugas, dejar que anden sobre la mesa y las encimeras de las cocinas cuando se está cocinando, así como limpiar los hábitats de las tortugas en los fregaderos, pueden ser la causa, según los investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, aunque estas están prohibidas desde el año 1975. las tortugas menores de 10 centímetros siguen siendo mascotas populares en Estados Unidos. Antes de esta prohibición, cada año 280.000 personas enfermaban de salmonellosis vinculada con las tortugas. En los hogares con niños mayores o donde las personas deciden tener reptiles, es necesario lavarse las manos tras el manejo de las tortugas, sus hábitats o cualquier sitio por el que deambulen. Hoy vamos a tomar un tema muy interesante. Bueno, son todos, dentro de la salud, todos los temas son importantes e interesantes. Pero hoy, en concreto, vamos a hablar de un tema que tiene su trascendencia. Cuando hablamos de esas tumoraciones, de eso tan feo, con ese pronóstico tan feo, que llamamos cáncer, pues siempre nos sobrecoge un poquito el corazón y el miedo a determinados padecimientos que nos lleven a un mal final. Hoy vamos a hablar de un conocido, determinado tumor, tumoraciones, que son lo que se denominan los cánceres orales. Los cánceres orales son aquellos que afectan a la boca y a todos los órganos próximos a ello, pues puede afectar a los labios, a la lengua, al velo, al paladar, a todas las estructuras que se encuentran cercanos a ello. Es una dolencia relativamente frecuente y que puede tener buena solución médica. Hoy vamos a hablar de este tema tan interesante, el cáncer oral, con un gran profesional que ha tenido a bien desplazarse aquí a hablar conmigo para darme una lección magistral realmente como él lo hace de este tema. Vamos a hablar hoy con don Alberto Candau Álvarez, es especialista en cirugía oral y maxilofacial, asimismo es el miembro directivo de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Facial. Con él vamos a hablar de este tema tan interesante, el cáncer oral. Don Alberto, ¿me permite usted que le cututee? Por supuesto. Pues muchísimas gracias, Alberto, yo agradezco que me dejas si me lo permites. Primero tengo que agradecerte porque entre paisanos creo que tenemos que tener buena... Claro que sí. Buen feeling, es paisano mío, somos los dos de Córdoba y te agradezco muchísimo este viaje que has hecho para hablarnos de este tema porque creo que es muy interesante que demos documentación sobre ello. Muchas gracias. ¿En qué consiste eso que determinamos cáncer oral? Bueno, el cáncer oral realmente tal como lo has definido no es una única enfermedad sino que se trataría de todos los tumores que pueden aparecer en todos los territorios de la cavidad oral. como bien acabas de comentar pues es el labio, la lengua, la encía, en la zona tanto la que soporta los dientes como la que serían los carrillos, la lengua, la garganta, incluyendo pues la amígdala, el velo del paradar, etc. La causa más frecuente de este carcinoma, el tipo de carcinoma más frecuente es el carcinoma epidermoide, aunque hay otros muchos tipos de carcinoma, pero casi siempre cuando nosotros nos referimos a cáncer oral nos estamos refiriendo a este que es el más frecuente, el carcinoma epidermoide. ¿Ese tipo de cánceres es lo mismo que se tienen en la piel por determinadas radiaciones solares? ¿Corresponde a la misma estirpe o no? Dentro de que se trataría de un carcinoma epidermoide y los que aparecen en la piel por su propio nombre serían carcinomas epidermoides, pero no tienen las mismas implicaciones ni tienen los mismos factores de riesgo que los que aparecen en la piel. O sea, en resumen, afecta a todas las estructuras próximas a la boca. Correcto. ¿Cuál puede ser realmente, siempre cabe la duda de que puede ser el que inicia la tumoración, ¿cuáles pueden ser las causas a que aparezcan este tipo de tumoraciones? Como en casi todos los tumores existen algunos factores de riesgo que están muy bien estudiados y en el caso del cáncer oral, por ejemplo, el tabaco es actualmente uno de los principales factores de riesgo. El tabaquismo, el alcohol, el consumo de alcohol y luego, pues, otra serie de detalles como, por ejemplo, ahora está muy en boga la colaboración con un virus que se llama el virus del papiloma que también influye en otra serie de tumores como en el caso de los tumores ginecológicos del cervix y ya no... Sí, realmente esa serie de tumoraciones es más conocida por el público en general en el caso de las mujeres por las tumoraciones de ahí que se estén realizando esas vacunaciones. Luego te preguntaré acerca de esa posibilidad entonces, porque si es de la misma estirpe o de la misma causa a lo mejor puede evitarse también con este tipo de la población. Luego hablamos. Y luego, pues, no en nuestro medio pero sí que es verdad que el consumo de determinados tipos de productos, por ejemplo, pues las hojas de coca como se han consumido en países latinoamericanos o el consumo de nuez de betel que también es otro producto para mascar o incluso el tabaco de mascar también influye directamente en la aparición del cáncer oral que, por ejemplo, no tiene relación con otros tipos de cánceres, por ejemplo, el cáncer de pulmón. Ya, ya, ya. O sea que tenemos realmente las causas pueden ser múltiples, ¿no? No tiene una causa determinada y casi todas van relacionadas con productos tóxicos, ¿no? Por decirlo así. ¿Qué síntomas presenta el paciente que le haga sospechar que puede tener un padecimiento de estas características? ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Yo, cuando hablo con mis pacientes siempre digo que gracias a Dios el cáncer oral es un cáncer muy noble porque a diferencia de otros tipos de tumores que hay necesaria una serie de pruebas invasivas o sofisticadas, el cáncer aparece como una llaga o como una úlcera que aparece en la boca y que no se quita. Y perfectamente cualquier persona sería prácticamente capaz de poder reconocérsela simplemente mirándose al espejo con una linterna. Entonces, el principal método que nosotros tenemos para ver que efectivamente ha aparecido una lesión es simplemente mirando. La vista. La vista. La vista. Tan sencillo como eso. Yo siempre digo que una buena exploración una buena exploración clínica suple a todos los tipos de estudios que pueda realizar. Aquello que se hablaba que era el ojo clínico. Exacto. Yo siempre defenderé esa postura por parte del profesional pero estamos en la época de la demanda de las pruebas técnicas que nos confirmen en el posible diagnóstico y en este punto pues creo que hasta podemos llegar a perjudicar. Entonces, principalmente el diagnóstico es, como dices, por la inspección ocular. Con la inspección nosotros vamos a sospecharlo. El médico que trate este tipo de lesiones que pueden ser médicos de atención primaria, los dentistas que aparecen tanto en atención primaria como en los de las consultas particulares y ya en un segundo plano los cirujanos masilofaciales y otras especialidades como pueden ser el caso de otorrinos o las especialidades que traten con la vía aérea superior pues es verdad que podemos verlo simplemente. Pero con eso podemos sospecharlo. Ojo, nadie es capaz de poder diagnosticar un cáncer exclusivamente con la vista. Sí, pero realmente a los telespectadores lo que les interesa es la sospecha. Claro. Porque el primer síntoma, el primer signo que puede llevarles a sospechar. Efectivamente. Son esas manchas, esos cambios de coloración de determinadas mucosas que has comentado antes. Exactamente. Entonces, con esa sospecha ¿cuál es la herramienta diagnóstica que tenemos? Fundamentalmente la biopsia. Es decir, un procedimiento, la biopsia es un pequeño procedimiento que se hace con anestesia local con la misma anestesia que se utilizaría por ejemplo en una consulta de un dentista donde nosotros tomamos una muestrecita de ese tejido y lo estudiamos al microscopio y vemos la naturaleza que tienen. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un procedimiento relativamente sencillo que se puede hacer perfectamente de forma ambulatoria y que nos va a secar de dudas en aquellos pacientes donde verdaderamente las tengamos. Entonces, principalmente sería la biopsia. ¿Hay alguna otra prueba técnica si no existen complicaciones? Porque lógicamente esta tumoración puede dar en su evolución invasión a otros órganos que ese es el riesgo de todas las tumoraciones cancerígenas en este caso. Correcto. Entonces, ¿qué otras pruebas podríamos solicitar? Me refiero porque el paciente siempre queda como que a ver si voy a tener algo más y no se me mira. Por eso es tú como técnico y conocedor de estas distintas técnicas para que sea de tu boca. Es muy frecuente. Realmente, cuando una persona tiene la sospecha se le procede de forma prácticamente inmediata en el mismo momento se le hace la biopsia. La confirmación de esa biopsia va a tardar muy poquito. En el momento en el que ya se sabe o en el momento en el que verdaderamente si los medios no lo permiten podemos plantearlo, las pruebas que se llaman estadificación, es decir, para ver exactamente de qué se trata y hasta dónde alcanza. Fundamentalmente es el TAC y en algunos casos específicos la resonancia. Eso lo que nos va a permitir exactamente para que la gente lo entienda es saber dónde está y hasta dónde llega. realmente la trascendencia del proceso y para tomar una reparación como digo yo condigna a pecado infinito reparación infinita. ¿Existe alguna población de riesgo que esté más expuesta a este tipo de tumoraciones? Efectivamente, cuando nosotros hemos comentado que las personas que pueden tener más riesgo son aquellas que fuman o aquellas que beben y sobre todo un consumo durante mucho tiempo en especial el caso del tabaco pues vemos que por ejemplo las personas que pueden tener por encima de los 60 años entre los 55 y los 60 años en adelante y en especial si han sido fumadores pues tienen un riesgo muy por encima de la población normal prácticamente de 5 veces por encima de la población normal. Entonces, en estas personas que tienen un riesgo especial todas las campañas van encaminadas a que al menos una vez al año se les realice una exploración oral tal como les hemos explicado simplemente mirando y comprobando que no existan ni lesiones ni una cosa muy importante que son las lesiones premalignas es decir unas manchas que podemos apreciar en la cavidad oral que sin ser cáncer tenemos un riesgo incluso mayor de que puedan producirse. Claro, lógicamente tú estás hablando de los que se llaman las leucoplasias esos cambios de 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 consistencia las manchas esto hay que aclararlo mucho al al teleespectador porque lógicamente hay mucha gente que a lo mejor por determinadas carencias de vitaminas y demás pueden tener algún tipo también de afectaciones dentro de la boca pues el hecho de ver esos cambios pueden pensar que pues una metaplasia tisular del tejido en concreto y no es así y no necesariamente ¿qué características son las manchas que hacen sospechar? Para que el público la pueda más o menos ubicar vemos que hay dos tipos de manchas las que se llaman las manchas blancas que se llaman leucoplasia y las manchas rojas que se llaman eritroplasias las blancas se ven como manchas homogéneas que en algunos casos pueden estar alteradas por algún tipo de sangrado o de ulceración en general en un porcentaje altísimo esas manchas no van a ser cáncer y aquí habría muchísimos diagnósticos diferenciales por ejemplo las propias infecciones por cándida que son un hongo que infecta a la cavidad oral cuando una persona está baja de defensa pues pueden simular este tipo de leucoplasia en ningún caso lo que queremos es por supuesto que el público se alarme pero sí que es verdad que hasta cierto punto ese diagnóstico de qué porcentaje pequeño van a ser leucoplasia digamos de las malas y cuál es el gran porcentaje de esas leucoplasia que pueden ser enfermedades benignas o que no tienen un potencial carcinogénico tan grande un potencial de dar problemas tan grande pues entonces eso lo que deberíamos es dar la posibilidad de que puedan consultarlo con el especialista que le pueda asesorar en ese tema esas son las manchas blancas pero las manchas rojas es todo lo contrario prácticamente casi todas las manchas rojas van a ser malas esas manchas rojas esa eritroplasia en muchísimos casos sí que se tratan de algo que sí que debería ser para poder al menos solicitar con el médico de atención primaria o con el facultativo con el médico que tengan de referencia poder consultar para poder ser analizadas al menos por un profesional bueno aquí afortunadamente tenemos un sistema público de salud que esas coberturas las tenemos prácticamente con el médico de familia totalmente resueltas entonces desde tu punto de vista crees que toda mancha que aparezca debe de ser consultada para determinar su beneficio o perjuicio desde el punto de vista de salud decíamos que la predisposición que te preguntaba antes eran personas mayores de 65 años ¿no? 60 60-65 años ¿y existe algún protocolo en concreto que se tenga que realizar o se encargue la misma administración de solicitar esos estudios a determinadas edades como por ejemplo en el cáncer de colon en el caso de la mama en la mujer? no todavía no existe protocolizado en prácticamente ningún sitio en ningún país el cribado en la selección de pacientes sanos a los que estudiar para ver si pudieran tener no no se ha demostrado que tenga utilidad pero sí que es verdad que en esas personas una simple visita como cualquier ciudadano de a pie debería al menos una vez al año a su odontólogo o vas al dentista claro exactamente o un oftalmólogo justo cuando uno va al dentista eso ya puede ser una consulta para que ese dentista por ejemplo los dentistas de atención primaria puedan estudiarle pueden simplemente verlo Alberto lo que tiene que hacer uno es caerse efectivamente tú te quieres tú te vas y dices oye esto me lo tengo que hacer mirar esto me lo tengo que hacer mirar que no hace falta que nadie te avise tiene usted que ir porque son las 12 y 15 efectivamente que nos queramos y procuremos mirar cualquier duda que tengamos en ese punto muy bien y un mensaje que es muy importante es que no ya solamente lo que son las manchas por el color sino las úlceras es decir cuando uno se ve una pupa una llaga en la boca que está durante más de tres semanas y no se quita esa llaga deberíamos estudiarla deberíamos por supuesto consultar con nuestro con nuestro médico de atención primaria de una ulceración de una ulceración lo que todo el mundo conoce son las aptas los virus el arpes en este caso eso es yo creo que en general todo el mundo lo conoce y sabe pero puede ser un motivo de preocupación porque esas dolencias suelen ser largas suelen ser muy frecuentes que las personas puedan tener síntomas durante mucho tiempo por eso hemos establecido el límite en torno a las tres semanas ¿por qué? porque la inmensa mayoría de las aptas de los virus de las infecciones del me he pegado un mordisco y me ha salido una llaga de todo ese tipo de problemas por lo general tienen un pronóstico muy bueno y se curan relativamente rápido pueden ser muy molestas pero no suelen tardar más de 20 25 días en quitarse por eso en ese sentido cuando nosotros vemos una lesión que perdura por encima de las 3 4 semanas y no se va a mejor entonces esas son ya las que nosotros deberíamos prestarle un especial interés claro porque el tratamiento es distinto y las consecuencias también son distintas hay que salir de dudas sin ninguna duda que no te quepa ninguna que digas esto es así y esto va por aquí y así se me va a resolver actualmente tenemos ¿qué tipo de tratamientos tenemos? porque todos sabemos que en el caso de las tumoraciones pues como mejor se desaparecen es quitándolas del sitio lógicamente todo el mundo piensa que la cirugía es el tratamiento total y absoluto pero existen otras series de posibilidades de tratamiento ante este tipo de dolencias efectivamente ponlas en orden a ver que para orientarnos lo que a nosotros nos va a determinar qué tipo de tratamiento hacemos va a ser a grosso modo el tamaño que tenga la lesión cuando nosotros hablamos de tumores pequeños porque se diagnostican afortunadamente pronto en ese tipo de casos existen protocolos donde podemos evitar la cirugía haciendo un tratamiento combinado tanto con quimioterapia como con radioterapia teniendo prácticamente los mismos resultados en cuanto a supervivencia y en cuanto a posibilidades de curarse eso se llaman pues como no operamos y digamos quitamos el órgano pues se llaman protocolos de conservación de órgano eso es nosotros lo que hacemos es precisamente para evitar cuando tenemos por ejemplo alguna lesión en la lengua pues para intentar evitar que se pueda tener que quitar la lengua o cuando existe por ejemplo en la garganta con las mismas características sin embargo cuando el tumor es ciertamente más grande y cuando además invade ganglios por ejemplo y se disemina pues entonces el mejor tratamiento que se le puede ofrecer al paciente por supuesto es la resección es quitarlo quitarlo ¿cómo se quita? pues prácticamente pues como dicen pues se quita por lo sano ¿eso qué significa? se quita no solamente lo que vemos sino quitamos un margen en torno a donde nosotros vemos que termina el tumor para poder intentar evitar que pueda haber células que estén colonizando los bordes de esa resección pero vamos más allá todavía como nosotros sabemos que la tendencia de esta enfermedad es a diseminarse y a esparcirse los cirujanos hacemos una técnica que consiste en que los ganglios del cuello y los ganglios y los vasos linfáticos son las autopistas por donde esas células pueden migrar hacia el resto del cuerpo ir a otro sitio y perjudicar efectivamente que es lo que nosotros llamamos en medicina metástasis cuando un tumor se sale de su sitio y se va a otro ¿qué hacemos? cortamos esa carretera evitamos y hacemos un cortafuego quitando y limpiando todos los ganglios y los tejidos linfáticos de la zona del cuello entonces de esa manera conseguimos el control no solamente de la enfermedad en el sitio sino el control regional el control de las posibles diseminaciones exactamente y entonces y dentro combinar estás diciendo también la quimio y la ¿cuándo optáis? ¿por qué intensidad? ¿por qué optáis completar más el tratamiento? pues realmente como casi todas las disciplinas depende del paciente porque realmente aquí no podemos hablar de enfermedades sino de enfermos siempre hay que hablar de pacientes yo nunca he creído en los protocolos te lo tengo que decir yo creo que yo cuando digo que pase Juanito no digo que pase el protocolo Juanito que pase Don Juanito esto es evidente que cada uno es uno y cada uno tiene su padecimiento hombre por lo general en tumores de pequeños de un tamaño pequeño y en zonas como por ejemplo puede ser la garganta por lo general se procura siempre preservar el órgano sobre todo en pacientes jóvenes donde el dejarlo sin habla pues supone un gran problema en tumores mayores donde nosotros creemos que con la cirugía pueden quitarse por completo sin ninguna duda ahí vamos a optar siempre por la cirugía y en esos casos en muchas ocasiones después de ese tipo de tratamiento los complementamos una vez que ya pasa la cirugía el paciente con radioterapia en muy contados casos en esta vía que hemos comentado de primero cirugía y luego radioterapia en muy contados casos es necesario dar quimioterapia vamos a ver después que se supera toda la enfermedad siempre pues queda una supervivencia un poquito disminuida ¿en qué podemos mejorar esa supervivencia después cuando se ha conseguido combatir? este ha sido el gran tema de batalla sobre todo en los últimos años cuando cuando nosotros nos hemos planteado como cirujanos a lo largo de la historia quitar los tumores la operación de quitar el tumor hasta cierto punto podemos decir que es relativamente sencilla quitar el tumor es relativamente sencillo el problema es tapar el hueco para que los espectadores nos entiendan aquí no se trata simplemente yo tengo aquí un problema me quitan la mitad de la mandíbula y se me queda el agujero eso no es viable entonces precisamente porque sabemos que muchos de estos tumores si se cogen a tiempo tienen un pronóstico incluso hasta de curación a muy largo plazo como la mama por ejemplo entonces lo que nosotros hacemos son una serie de técnicas en general la ciencia hoy día pues desarrolla una serie de técnicas que permiten por ejemplo reconstruir los tejidos que faltan por ejemplo si nos falta el hueso de la mandíbula ¿cómo lo podemos reconstruir? pues se pueden hacer autotrasplantes que para que la gente lo entienda pues un trasplante pues en vez de cogerlo de un donante y ponerlo en nosotros pues consiste en que una parte de nuestro cuerpo como puede ser el caso del hueso peroné de la pierna o el hueso de la cadera que se llama cresta ilíaca sacarlo y poder utilizarlo para reconstruir el reborde de la mandíbula podemos utilizar también partes de la piel de otras partes del cuerpo como es el caso del muslo o del brazo para poder reconstruir la lengua y de esa manera incluso darle la posibilidad no solamente de que ocupe volumen sino incluso para contribuir a que el paciente hable pero vamos ya mucho más allá la mayoría de estos pacientes por este tratamiento que es la radioterapia van a perder los dientes de esa zona como un proceso normal bueno pues muchos muchos cirujanos a lo largo de concretamente de la historia de nuestro país han estado luchando para poder incluir dentro de las carteras de servicios la posibilidad de que a esos pacientes se le puedan poner implantes en el concepto de realmente se puede hacer un tratamiento para de cirugía plástica que es lo que bueno cirugía reparadora pues Alberto ha sido un placer se nos hace el tiempo muy corto vamos a continuar hablando de estos temas tan interesantes y tú como gran conocedor nos los explicas extraordinariamente así que si te parece vamos el próximo día a hablar de otro tema que también es muy interesante desde el punto de vista de tu especialidad es esa parálisis facial te parece que nos veamos el próximo día y hablamos de ello pues muchísimas gracias por haber venido al programa Alberto y aquí estoy a tu disposición y a ver si voy por nuestra tierra y de un paseo que le echo de menos claro que sí muchas gracias encantado gracias 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 por ver el video.